¿Hola? ¿Ya estoy? Creo que sí. Ya, creo que sí, ya estoy en vivo. Sí, ya estoy. Ahí veo a Jimena, a Ariana, a Julio. Buenazo. Ahí está Brenda. Excelente, ya estamos. Bueno, en la sesión de hoy, en verdad, tenemos una invitada especial. De hecho, la voy a agregar de una vez. Ahí está Fiore también. Y voy a invitar a nuestra invitada. ¿Cómo la invito? Ahí está. Voy a transmitir con Ariana, que es nuestra invitada hoy día, que ella está muy interesada y va a participar en el Master Challenge. Y además tiene algunas dudas. De hecho, me estuvo haciendo las preguntas ayer, antes de ayer, en vivo. De hecho, seguramente muchas personas tienen estas dudas también. Y vamos a beneficiar a muchas personas con tus preguntas. De repente alguien también. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve? ¿Me escucha todo bien? Sí, ¿tú a mí? Perfecto, sí, todo bien, todo bien. Ya, súper. Voy a subir el volumen. Ya. Ah, perfecto. Nada, en verdad, justo les estaba contando que la idea del live de hoy era que tú tenías varias dudas sobre el Master Challenge, que el otro día estábamos conversando y yo te dije, basta, mejor hazmelas en vivo. Sí. Para aprovechar y beneficiar a otras personas que puedan tener las mismas dudas y contarles también a estas personas que también nos han hecho las dudas por inbox o por el WhatsApp que tenemos. Así que nada, vuelveme a repetir las dudas que tenías o si se te ha ocurrido alguna otra duda por ahí para poder ayudarte a absolverlas. Y si la gente que está conectada también tiene alguna otra consulta, aprovechar y ayudarlos. Ya, perfecto, perfecto. Me acuerdo que comencé preguntándote cómo era el Master Challenge, ¿cuál es el concepto del Master Challenge? Está bien. Bueno, el Master Challenge consiste en cuatro sesiones y lo que hemos tratado de hacer en estas cuatro sesiones es dividir el contenido que tenemos de todo lo que es empleabilidad y darles muchas herramientas de lo que sucedería en la vida real cuando postulen. Si es que aún no han postulado un puesto, yo sí que tú sí lo has hecho, pero tratar de darles herramientas para que postulen y para que estén mejor preparados para una nueva postulación o si no lo han hecho nunca, para la primera postulación que tengan, para que estén más preparados, más equipados y lo hagan excelente, ¿no? Y para que puedan mostrar su verdadero potencial durante ese proceso de selección. Ya, dijiste que son cuatro semanas. Son cuatro sesiones las que vamos a tener. Van a ser desde... Acá tengo mi ayuda de memoria para no mentirte de ninguna forma. Vamos a empezar el proceso. Empieza el 11 de noviembre, termina el 5 de diciembre y durante todo ese proceso lo que vamos a tener son cuatro lives. Vamos a hacer un grupo cerrado y vamos a tener cuatro sesiones live con el grupo. Van a ser probablemente por Zoom y obviamente vamos a interactuar mucho, pero entre sesión y sesión además vamos a tener una serie de retos, vamos a tener como varias interacciones y de hecho por eso se llama Challenge, porque vamos a tener algunos retos que van a tener que resolver de las cosas que les vamos a ir enseñando justamente para que pongan en práctica directamente lo que les vamos enseñando y para que... Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Si no tienen un perfil de LinkedIn, el reto va a ser que lo hagan y que nos manden la prueba que lo han hecho y que no solo lo hagan y lo creen, sino lo hagan poniendo en práctica las recomendaciones que les damos y se los vamos a corregir para asegurarnos pues que lo hagan súper bien. Ahí está Rodney. Hola Rodney. Si tienes alguna pregunta, nos avisas por ahí. Ya, o sea, me imagino que... O sea, por cada sesión van a tratar varios temas a la vez o como que un tema por sesión y después el Challenge. Exacto. De hecho, por ejemplo, en la primera sesión vamos a hablar y te lo voy a leer, acá está súper concreto. En la sesión uno es conocer el mercado laboral, dependiendo tu carrera claramente, a qué tipos de posiciones o qué tipos de empresas puedes postular si es que quieres buscar un trabajo súper relacionado a tu carrera. Otras personas quieren buscar un trabajo que los ayude a veces a pagarse la carrera o otras personas quieren algo súper concreto de su carrera. Vamos a hablar del currículum, del perfil de LinkedIn y cómo empiezo a postular. Ahorita hay un montón de bolsas de trabajo, a veces no saben ni, oye, cómo empiezo, qué bolsas me sirven, todo ese tipo de cosas. En la sesión dos, y claro, antes de llegar a la sesión dos van a haber algunos retos por ahí. En la sesión dos vamos a hablar del manejo de la marca personal y cómo esto tiene que demostrárselo a lo largo de un proceso de selección y también de cómo presentarse. Y claro, ahora la mayoría de cosas son virtuales, probablemente el proceso también, la primera parte sea virtual. Entonces, cómo manejar esto de la entrevista virtual, cómo presentarse en muy poco corto tiempo al inicio y cómo manejar todo ese proceso. Luego van a haber ciertos retos. La tercera sesión va a tratar de la dinámica. No siempre hay, pero a veces hay dinámicas de grupo. Y ahora, a pesar de que no estamos en físico, hay dinámicas ahora por Zoom. Entonces, dinámicas en grupo, te ponen en sesiones en grupo, te regresan y te hacen presentar. Entonces, les vamos a contar un poco de qué se trata eso. Luego, la entrevista uno a uno, cómo se puede hacer. Y por último, la sesión cuatro, vamos a tener una entrevista simulada donde te vamos a entrevistar y vamos a ser no tan buena onda, vamos a ser súper exigentes, justamente para que te prepares lo máximo que puedas para una entrevista en la vida real y salgas súper preparado. Como si ustedes fueran los que me van a entrevistar, se supone, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, yo y Julio hemos trabajado varios años en recursos humanos, entonces tenemos práctica. Y Manuel, si bien no ha trabajado en recursos humanos, también ha entrevistado un montón de gente. Así que sabemos entrevistar y nos vamos a entrevistar uno a uno. De ahí les vamos a entregar un informe uno a uno de cómo les fue, qué pueden mejorar, qué salió súper bien. Y no queda ahí. O sea, vamos a un poco ver cómo les fue en cada reto y los que mejor cumplen los retos o los que se afanen un montón y les vaya bien, tenemos algunos contactos de empresas que van a luego entrevistar a los que mejor rindieron en todo el proceso simulado y luego los van a entrevistar estos gerentes de recursos humanos de empresas de verdad, ¿no? ¿Gerentes de las... Sí. De hecho, ahí han habido varias dudas también. Un grupo, no todos, porque estos gerentes de recursos humanos nos han dado ciertas horas o espacios. Entonces, los que mejor tengan performance o desempeño durante todos los retos nos han dado algunos espacios. Ahí está, Julio. Tenemos entrevistadores internacionales. Exacto. Van a tener estas entrevistas y para que tengan, pues, la opción de tener una entrevista de verdad, 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 ¿no? O sea, ellos no es que tengan una vacante ahorita concreta, pero usualmente en enero, febrero, marzo se tiende a tener las prácticas de verano o es una época constante donde se abren puestos de trabajo, ¿no? Típicamente es enero, típicamente es julio. Entonces, van a tener la oportunidad de conocerlos y por ahí, quién sabe, sale una vacante y si no es ahorita, pues, ya los tienen en mente y ya los conocieron y probablemente puede ser que se complete alguna oportunidad ahora o en el futuro. Así que ese es un plus, ¿no? Que van a tener, este, los que quieran, los que pasen por el proceso y los que, pues, se afanen y hagan bien los retos. Claro, o sea, depende de cómo te va en todas las sesiones, imagino. Exacto. Exactamente. Eso está preciso, la verdad. Justamente para buscar un par de entrevistas y hacer conexiones ahí una vez. Dependiendo de tu carrera, ¿no? Y de la empresa a la que estés, este, postulando. Exacto. Ari, tú ya has trabajado antes, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué estás buscando? ¿Quizás alguna otra opción de empleo? Sí, en verdad, no tengo preferencia ahorita en lo que estoy buscando, pero sí sería monstruo poder hacerlo de Master Challenge y obviamente me voy a esmerar súper en los retos para tener ahí una conexión en alguna otra empresa que sea, no necesariamente afinidad a mi carrera, pero afinidad a mi perfil en todo caso. Ok. Ok. Eso es lo que estoy buscando. Me parece buenazo. No, yo creo que, de hecho, el Master Challenge te puede dar la oportunidad para eso y creo que otra cosa que es bonita es que como no es un proceso uno a uno, también vas a poder aprender de la experiencia o las preguntas de las otras personas, ¿no? Porque uno se acuerda de lo que le ha pasado a uno, pero de hecho hay cosas que le han pasado a otros que a ti nunca te han pasado o quizás nunca te va a pasar, pero eso te llena también de, oye, en caso pase, pase aprendiendo del resto también, ¿no? Y yo sepas que más o menos de cuántas, o sea, ¿cuál es el rango de edades del público que están esperando para el Master Challenge? Mira, el grupo de edades, o sea, está dirigido principalmente a personas que están buscando sus primeras experiencias laborales, ya sea primeras prácticas pre-profesionales o las primeras experiencias de empleo. Entonces, está dirigido a gente que está estudiando, ha terminado de estudiar en un instituto o universidad hace dos, tres, cuatro años. Entonces, está dirigido más o menos para ese público, ¿no? Entonces, estamos dando, no sé, podría decir como que los tips básicos con un poco de experiencia. Entonces, ese es el rango que estamos apuntando con el Master Challenge. De hecho, sí tenemos programas para gente con bastante más experiencia o con experiencia media, pero en esta ocasión este Challenge está para este rango. Por eso yo creo que Calza es perfecta porque tú aún estás estudiando, ¿verdad? Sí, todavía no he terminado. Estoy en los primeros inicios de mi etapa laboral. Espero. Sí, yo creo que Calza es perfecto. A Ian Franco nos pregunta si las entrevistas son presenciales o vía Zoom. Julio ya respondió. Ahora en el mercado casi todo sigue siendo virtual. Sí hay empresas que ya están trabajando, ya están yendo a la oficina por días. Algunas ya están full 100% yendo a la oficina. Entonces, hay procesos que ya son híbridos. Definitivamente, cuando son procesos de reclutamiento, tratan de evitar al inicio, sobre todo, el contacto. Entonces, usualmente la primera etapa sigue siendo virtual y luego ya probablemente las entrevistas finales las hacen cara a cara. Nosotros vamos a hacer todo por Zoom. Todo por Zoom, todo virtual, todo por Facebook, todo bien tecnológico. Hay algo bien, o sea, que me llama la atención de los temas de las entrevistas virtuales y es que, o sea, usualmente yo me imagino, ¿no? Que como la mayoría son virtuales por esto de la pandemia, o sea, tienes que estar en la comodidad de tu hogar, pero, o sea, elegir un background como medio estratégico y ponerte ropa de algunos colores diferentes para que resalte ese tipo de tips que me imagino yo deben de servir para cuando tengas la entrevista virtual que es totalmente diferente a cuando tienes una presencial, me imagino. Sí, o sea, yo creo que es ideal tratar de buscar un lugar tranquilo, ojalá que en ese momento pues no haya bulla externa, ojalá un fondo que pues no distraiga y que te puedan enfocar en ti durante la entrevista, pero claramente pues no todos tienen la suerte de poder tener un espacio así, ¿no? Hay gente que sí tiene un espacio, un escritorio, otros que no, entonces se trata de hacer lo posible para, y creo que ahorita todos estamos, o sea, todos sabemos que si se te cruza en algún momento la mascota, se te cruza tu hermanito, tu mamá, o no sé, o tu hermano, o sea, es normal, ¿no? O sea, creo que son cosas que pasan en la nueva normalidad que todo el mundo comprende, creo que sí, todos tratamos de evitar eso, sobre todo en una entrevista de trabajo, y claro, si te vas a entrevistar, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque mi hermano estudió derechos, abogado, entonces, si vas a postular a un estudio de abogados, probablemente la entrevista si sea virtual, igual vas a tener que estar con un terno y una corbata porque es la, el dress code típico, ¿no? No vas a estar con polo deportivo, ¿no? Pero si tu tipo de trabajo, la empresa en la que estás postulando es más relajado, más es por elegante, probablemente es el tipo de ropa que esperan en la entrevista online también. Entonces, esas cosas creo que no cambian mucho, es bien parecido a lo que esperarías cuando vas a una, a una entrevista presencial y sí tratar de, de mantener, pues, la coherencia entre el espacio bajo lo que se pueda, ¿no? Creo que sobre todo una buena conexión, ojalá se podría, ¿no? Porque igual, así por muy buena conexión, siempre va a pasar que en algún momento se te puede caer el, el, el internet, así. Siempre pasan esas cosas, pero qué interesante, de todas las clases voy a, voy a formar parte, creo que me va a servir bastante, sobre todo ahora. Sí, sí, eso es. Y nada, y si no tienes más preguntas, yo creo que básicamente eso era, era poder explicar un poquito más a todos de tus dudas, las dudas que puede haber tenido alguien más. No sé si alguien más de los que se han conectado tiene alguna duda más. Julio está ahí, no sé si Julio quieres agregar algo. Ahí está, comenta Julio, es crear una logística o crear un ambiente cómodo para nosotros. Está buenazo. Bueno, lo único que quería agregar era que este viernes a las seis y treinta de la tarde vamos a tener un webinar por Zoom, de hecho es gratuito, donde vamos a reforzar un poco los seis tips que tenemos en Master Talent, que de hecho nos gusta reforzarlos para potenciar una búsqueda laboral para aquellos que están buscando reinsertarse o buscando prácticas o buscando un empleo. Va a ser el viernes a las seis y treinta, repito, así que pueden inscribirse de manera gratuita. Lo vamos a colocar en nuestras redes justo después de terminar este live para que puedan acceder y también vamos a explicar de vuelta un poquito más del Master Challenge para los que no pudieron ver el live. De hecho el live igual se va a quedar grabado en nuestras redes para que puedan tener acceso a esta información y ojalá apuntarse al Master Challenge que como le comentaba Ari está súper completo y va a darle pues todas las herramientas que necesita. Así que eso sería todo. ¿Hasta cuándo tengo para matricularme? ¿Hasta cuándo tengo para matricularme? Hasta el seis. Las matrículas cierran el seis. De hecho ya estamos medio ocupados, o sea que quedan pocos cupos, así que matrículense ya. De hecho en todas nuestras redes sale el link de, hay un link tri donde sale el WhatsApp para que se comuniquen, también hay un link para que se inscriban directamente y de hecho también tenemos un video ahí explicando todo lo que hemos explicado hoy día bastante detallado para que puedan tener más información si es que tienen dudas o contactarnos si es que quieren absorber alguna duda súper puntual. Ahí está Brenda preguntando que preguntan si es correcto que los EV sean de una sola hoja. o sea, sí, de hecho deberían ser de una hoja máximo dos, no deberían ser de más de ninguna forma porque también el currículum demuestra la capacidad de qué tan concreto pueda ser, ¿no? De qué tan concreto pueda ser y llegar la información súper concreta y para vender también tu perfil, ¿no? El reclutador, y siempre lo cuento, no tiene tiempo para leer toda la información y todos los currículos que le llegan, o sea, con esa información concreta y potente tiene que darse cuenta si quiere conocer más al candidato y si el candidato hace fit con la vacante que tiene, así que no es necesario que le llenen información por llenar y si no tienen tanta experiencia o si han terminado recién la universidad o están en sus primeras experiencias, primeros años de laborales, una hoja es más que suficiente, no necesitan rellenarla más, así que es suficiente. Y Ari, sí, la otra Arianna, Arianna Petrovich, ya se metió también, así que nos vemos el once de todas maneras. Nos vemos ahí de todas maneras. Ahí tenemos dos Arianas, ya. Ahí vamos. Ya pues, ya pues Ari, las veo después y muchas gracias a todos por conectarse. Ahí nos vemos, Ali, gracias. Chau. Chau. Chau.